A la fiesta se ha venido a bailar, a la fiesta se ha venido a gozar Oye tú, agarra a tu pareja y ponte a rumbiar Producción en la voz de los Andes, autoridad en folclor Homero Mendoza, Oña Manifiesto A la banda Orquesta Santo Ángel de Rapia Dirigido por el señor Carlos Marías Chirinos Bien peruano, bien angallino Con orgullo desde la provincia de Valorasi Dice la gente, para olvidarte, debo emborracharte, pero es de mí Dice la gente, para olvidarte, debo emborracharte, pero es de mí Y aquí van unas cantinas, hasta faltaron cervezas, pero es imposible, no puedo olvidarte Rosito estoy tomando, cañita estoy bebiendo, pero es imposible, no puedo olvidarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Corazón borracho Corazón borracho Corazón borracho Corazón borracho Ella se duerme en nuestros brazos Corazón borracho 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 Arriba los abracitos Con clase Y con mucha calidad Llegando a los diferentes pueblos Así, así, así me gusta a mí Basta ya Basta ya de tanto licor Ya se acabó mi billete Ya no tengo plata Y sigo pensando en ella A ver Mendoza Dime cuál es el secreto para poder olvidar Mendoza Mendoza Así, así, así me gusta a mí Para los departamentos de Guanuco Para el departamento de Anca Porque donde hay un corazón peruano Ahí se escucha la música De la banda Orquesta Santo Ángel de Rambia Una vueltecita y otra vueltecita Sigue, 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 sigue Y para que baile el señor Venerito Néstor Para la cruz y familia Múvete, múvete, múvete Múvete, múvete Mis cruzcas, mis cruzcas Venga, venga, venga Venga de corazón Venga, venga, venga Venga, 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 venga 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 Venga, venga 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 Gracias por ver el video.